La gloria del triunfo le viene por la magnitud del rival. Pedro le ha ganado por nocauta a un gran peleador. Hoy le demostraste quién es el dueño de ese título. No hay nadie, nadie que te lo pueda quitar. Buenas noches, muy bien, bien contento, la verdad. Hubo calidad boxística, como siempre. ¿Y qué opinas de la relación de Marisol Vega con el actor Luciano Castillo? Marisol y yo terminamos amistosamente. Ella tiene derecho a rehacer su vida y yo la... Celebra conmigo, por favor. No, ya nos íbamos, me está esperando Juanita. ¿Qué clase de amigo? ¿Te estás acostando con él? La señorita te pidió que la soltaras. Eso lo resuelvo con la señorita, gracias. Pues sí, viene conmigo. No, Pedro. El señor Luciano Castillo ha puesto una demanda penal en contra de Pedro Manzano. Yo no dejo de pensar un solo segundo en ti. Y tú tampoco. Consígueme una pelea y entonces te daré dinero. Ya nadie quiere pelear contigo. Una agresión física contra una mujer no solo es un delito muy grave, es lo peor que puede hacer un hombre. Marisol, nos espera de... Pedro, ¿tú qué haces aquí? Déjanos en paz. Yo no te creo ni la sola palabra de lo que estás diciendo. Marisol, ¡tú lo mataste! No vinimos a platicar con usted. Vinimos a arrestarlo por el asesinato de la ciudadana Marisol Vega. Ya le dije que eso fue un accidente. Marisol. 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 ¡Marisol! ¡Ayuda! 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 Gracias.